¡Suscríbete al canal! Ya tiene la pelota Ríos. Manuela, de dos, vale 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 dos, doble colombiano. Hay tiempo en Paraguay. Colombia está viviendo su mejor momento. Y Paraguay se ha quedado en quince tantos. Esto está muy joven. Pero domina en los hilos del partido el equipo colombiano. Siete con treinta y seis, Manu. Ya tiene la pelota Ríos. Manuela, de dos, vale dos, vale dos, vale dos, vale dos. Pero domina en los hilos del partido el equipo colombiano. Siete con treinta y seis, Manu. Ya tiene la pelota Ríos. Siete con treinta y seis, Manu. Siete con treinta y seis. Siete con treinta y seis. Siete con treinta y seis. La victoria es parcial de Colombia. Frente a Paraguay. Buscamos campeonas suramericanas en este torneo. Vamos a ver Paraguay con Matu. Peralta. Con Mercado. Yasmín. Marcada por Ríos. Manu. Hay una falta. La pelota. Finalmente para Colombia. Manu. Y vamos a hablar de Manu Ríos. Hasta ahora tres puntos. Lo que es buen Gabanuela. Extraordinaria jugadora de Colombia. Caicedo. La pelota para Martínez. Martínez. Caicedo. Tiene tiempo. Tiene espacio. Caicedo prefiere retroceder. El crossover de Caicedo. Tiró de tres. Falló. El rebote es de Matu. Peralta. A su derecha tiene Abrites. Peralta. Peralta. Que bueno el despliegue ahora. De Hurnerman. El doble paraguayo. 17 por 26. Manu. La pelota para Ríos. Consiguió el espacio. Manuela. Doble de Colombia. Y adicional para Manu. Manuela de gran actuación en el 3 por 3. Aquí está buscando ser campeona. Manu. Y el adicional adentro. Sí señor. Punto colombiano. 29 para Colombia. 17 para Paraguay. Matu. La pelota es de mercado. Paola. Ferrari. Recibió la pantalla Paola. Matu para atacar. Se cierra bien Colombia. La defensa colombiana es muy buena. Cinco para lanzar. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Paola. Falló Paola. Se pelearon en el rebote. Hay balón dividido. Y la pelota va a ser colombiana. Seis minutos con 17 de este segundo periodo. Está ganando Colombia. Y Manuela Ríos. Ubicando la jugada para el equipo colombiano. Paz. La capitana Arias. Qué movimiento de Arias. El doble colombiano. Imparable Arias. Hoy. Siete puntos para la capitana. Matu. Ataca Paraguay. Peralta. Falló Peralta. Pero con falta. Sí. Hay falta. Hay falta sobre Matu. Tendrá dos tiros. Y no desaprovecha ahí Paola para reclamar. Defendiendo, por supuesto, a su compañera Marta. Y Matu para cobrar. A ver Peralta. Matu. Afuera. Y ahí es donde está fallando Paraguay. Ahí es donde le está costando a Paraguay. Matu. Falló los dos Matu. Y el rebote es colombiano. Ríos. Manuela. Parecía falta de Matu. Manuela. Se frenó. Manuela caminó. Caminó Manuela. Pelota para Paraguay. En colectivas cuatro para el equipo de Paraguay. Tres para Colombia en este segundo periodo. Y ya baja la pelota a mercado. Yasmin. Paola. Kunerman. Se giró. La perdió. Siete para lanzar. Seis. Paola para resolver. Qué palón le metió a mercado. Y este de mercado. Sí, señor. Sí, señor. Tres para Yasmin. Tres veces Paraguay. Triple paraguayo. Vintaja de once para Colombia. Martínez. Consiguió el espacio Martínez. Lació Martínez y la falló. A ver con esta porque esto se cae. Paola. Pone a correr. A Brites. El doble de Brites. Golazo. Despertó Paraguay. Tiempo de Colombia. Tiempo de Colombia. Despertó Paraguay. Hay 5 jugadoras paraguayas en la cancha Y 4.500 almas gritando si se puede Vamos entonces al tercer round Para Diego Gracias por ver el video La pelota es de Manu, Ríos Martínez, falló Martínez El rebote lo tomó Martínez en Colombia Manu La pelota para Paz, que doble de Giuliani Paz Punto colombiano el 33 Giuliani en llamas La pelota Era de El equipo paraguayo Falló, el rebote Es de Colombia y lo tiene Manu Manu Martínez De 2 Martínez adentro Punto colombiano Llegó el 35 Y se despega Colombia Y se despega Colombia 35 a 22 4 minutos Perdió Paraguay La pelota iba para Quevedo Carabez en banca Infran también en la banca En este momento en Paraguay Manu La pelota es de Caicedo Todavía no entró Rodríguez en Colombia Otra muchacha muy buena Paz Van con Paz La falta sobre Paz Y esta es la tónica de Colombia Está clarito el plan colombiano Muy claro Alternar con Paz y con Prens Apostando a la altura de estas muchachas Para buscar el juego interno de Colombia Giuliani Y esta es la otra Colombia efectivísimo desde la línea de libres Ha fallado solo dos tiros libres Uno de ellos de Coy Colombia dominando ese departamento Esta vez falla Paz Y la pelota es de Paraguay Mercado Ya buscó a Matu Marta Peralta La pelota Para Mercado La finta de Mercado Ingresó Mercado Que doble de Mercado Doble paraguayo Manu Manuela Caicedo En Colombia Y arma el equipo cafetero Con Manu Estaba perdiendo Buena la de Manu Buscó adentro a Paz La visión de Paz Tres segundos Hay tres segundos en Colombia Violación de Tres segundos en Colombia La pelota es de Paraguay Penalta La pelota es Paraguay Otra vez para Matu Mano izquierda para Matu Se giró Matu Bueno el movimiento de Matu Adentro falló El rebote de Paola Ferrari Que pase Le metió Ferrari Falló Matu La pelota es colombiana Manu Ahí está Ríos Se comió la cancha Ríos El doble de Ríos Y la falta Doble de Colombia Y tendrá Manu Uno adicional Tiempo de Paraguay 36 a 24 Está ganando Colombia Está haciendo Colombia De cada grano De cada espacio Que le dan Una gran montaña Inteligente El juego colombiano Que las tiene ganando En este momento 38 a 24 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 9 10 9 10 11 11 12 13 14 17 13 13 15 15 15 16 15 16 16 17 Es la adicional para Manu Adentro Manu Sí señor Matu La pelota de Instrand El balón para Yasmín Mercado Matu Mano derecha Va para Paola Paola con cinco para lanzar Mercado Se le acaba el tiempo a Paraguay Tiene que lanzar Mercado como sea Mercado falló El rebote de Martínez Manu Allá Barrios Manuela Se frenó Manuela Buscó a Martínez Palacios de tres Adentro Tres veces Palacios Tres veces Colombia Triple colombiano Y ahora Colombia está ganando 42 a 24 Perdió la pelota Matu Ganó Manuela Ríos El control de Manuela Pasó Manuela Manuela Arias Falló Arias El rebote de Paraguay Paola Es un golazo de Paraguay Doble paraguayo Y pide tiempo Colombia Que está ganando 42 por 26 Paola Ferrari con 10 Es la mejor de Paraguay Martínez Martínez En Colombia Es la mejor Con 10 Con 13 Martínez Silenciado por momentos Este escenario No la está pasando bien Paraguay Partido muy duro Y el tema es que Colombia Cada vez que tomó ventaja Terminó Bien Aunque este es un partido Aparte El que busca la medalla de oro Del torneo sudamericano En Asunción Le queda un tiempo muerto A cada entrenador En este segundo parcial Está ganando Colombia 42 a 26 Colombia trajo su barra Va a sacar Manu Con la presión alta Del equipo de Paraguay Martínez Hizo la pantalla para Manu Arias permitió pasar Inteligente Manu Pasando en Colombia Que pasecito Le metió Manu a Arias Aprovechando la fantasía Maru Manuela Ríos La pantalla de Arias Manuela De media distancia Adentro Manuela On fire Busquen hielo Para las manos de Manuela Llegó a 11 puntos Ríos Y ahora está Infrán en el piso En Paraguay Parece que no cayó bien Silencio absoluto Silencio absoluto Se va Infrán Silencio absoluto En este escenario No hay lugar para una persona más Bueno si hay lugar Para Tirica Por si se aparece por ahí La vamos a esperar Matú A partir de ahora Queda un minuto Marta Marta 2.8 para lanzar en Paraguay Matú Tiene que lanzar Paola Falló La bola es de Colombia Que tapa de paz Y en que momento Manu Ya la tiene Ríos Pasó Manuela Con falta me parece Sobre Manuela Yasmin Mercado Adentro Sí señor Tres veces Yasmín Tres veces Mercado Triple paraguayo Habrá tiempo Para una posesión más En Colombia Manu Pide calma Arias Manuela 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 Perdió la pelota Manuela La recuperó Paraguay Paola para lanzar Tres, dos, uno Paola Y si la mete Falló Se termina la primera mitad Está ganando Colombia 44-29 Y usted lo ve por Paransport Channel ¡Vamos chicos! Va a comenzar la segunda mitad De este Paraguay Colombia Se buscan campeonas Sudamericanas En Asunción Va a comenzar la segunda mitad Ríos Muñoz Paz Arias Y Martínez En Colombia Carabez Ha ingresado también Quevedo Ferrari Yasmín Mercado Y Mato Peralta En el equipo de Paraguay Es el quinteto paraguayo Y el quinteto colombiano Ahora ataca De derecha a izquierda El equipo de Paraguay Ferrari La pelota es de Quevedo De tres Falló Quevedo El rebote es de Paz Ingresó otra vez La señorita Carabez Quien tiene tres faltas Martínez La pelota es para Manu Ríos Parecía falta sobre Manu Con Paz Se giró Paz El lanzamiento de Paz Descolocado de Paz Y la falta de Paraguay La falta es de Peralta A ver La falta es de Matu La falta es de Matu Y Paz para cobrar Paz Falló Paz Giuliani En Colombia Giuliani Paz Paz Falló Paz Los dos Y la pelota es de Colombia La echó fuera Carabez 14 segundos Para atacar en Colombia Paz Giuliani Manu Marcada por Peralta Manuela La pantalla Ahora para Muñoz Doble marcada Muñoz Paz se giró Perdió la pelota Con Carabez Matu Ataque paraguayo Carabez Mercado Buena la finta de mercado Para Paola Y de tres Paola Adentro Tres veces Paola Tres veces Ferrani Triple paraguayo 32 a 44 Muñoz Pelota para Colombia Buena la de Muñoz Con Martínez Que está on fire Martínez Falló Martínez La pelota para Matu No la vio 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 Matu Va a mover Colombia Con Manuela Ríos Muñoz y la pantalla Y el ataque colombiano Manuela A ver Ríos Manu Consiguió Manu El espacio Manu Falló Manu El rebote de Paz Parecía falta Sobre Paz Si hay falta Si hay falta Sobre Paz Si hay falta Sobre Paz Quedaba Paola En el piso Está pidiendo video Es Matu Peralta La que estaba en el piso Hay falta La falta es clara Sobre Yulani Paz Está pidiendo video Paola Pero la falta es muy clara En la inercia Salió golpeada Matu Lamentablemente Pero la falta Está a favor de Colombia Y si hubo falta La verdad Están revisando Yo creo que lo que puede variar Es de quien es la falta Vamos a esperar Porque el video challenge No Perdona La tecnología No se equivoca Y desde la banca Están pidiendo Intencional Yo creo que no Yo creo que hay falta Sobre Paz Pero Esperemos Pacientemente Esta decisión Están consultando Los árbitros Inchauspe Y Valentina Dorrego De Uruguay Ahí viene la decisión De Inchauspe Falta Y dos tiros libres Para Paz Es falta de Paraguay Paz Dos tiros Para Giuliani Paz Adentro Punto Colombiano El segundo Para Giuliani Todavía no jugó Valencia En Colombia Paz Falló Paz El rebote Es de Quevedo Y la pelota La va a mover Matu Peralta A ver Marta Peralta La tiene Paraguay Mercado Mueve la pelota Para Paola Ferreira La finta de Paola Sacó para Mercado La rotación paraguaya No llega a la pantalla Estaba pidiendo La pelota Mercado con Arias Pone a correr A Muñoz Muñoz Adentro Contra la tabla Doble colombiano 47 para Colombia 32 para Paraguay Mercado Paola Va a frente a La Paz Paola Quevedo La pantalla de Paola Quevedo 7 segundos Matu Perdió la pelota Matu La pelota es de Colombia Sí señor La pelota es de Colombia La pelota es de Colombia 47 para Colombia 32 para Paraguay Martínez Muñoz Impresionante Colombia En las faltas Y una defensa tremenda De Colombia Martínez Martínez De 3 Martínez Falló Martínez La va a dejar salir Pau Las pelotas de Paraguay Mercado Le ha costado Reaccionar a Paraguay Carabez Se levanta el público Carabez para Mercado Contra Paz Giuliani La marca de Giuliani Que buen doble de Mercado Por encima de la torre De Giuliani Paz Doble de Paraguay Manu Ahí la tiene Ríos Manuela Muñoz Con Paz Y la falta Sí señor La falta de Quevedo Le cuesta mucho A Paraguay Llegar al doble A la doble Marcación de Paz Y Colombia Encontró Esa jugada Con Paz Y no reacciona Paraguay Todo por Colombia Pasa por Ríos Buscando a Paz Y lo que ha corregido Giuliani Para esta final Imagínense ustedes Es su posición Ahí en la pintura Para evitar los 3 segundos Muñoz De 3 Muñoz Falló Muñoz Qué rebote Tomó Paola Qué rebote Paola Y a ver Paraguay Ahora Mercado Marcada por Giuliani Mercado Quevedo Matu Peralta Con Carabez No apareció Carabez Mercado 9 para lanzar 7 6 La defensa colombiana Carabez tuvo que lanzar Falló Apresurado El lanzamiento de Carabez Y la recuperó Carabez Se acabó el tiempo De Paraguay Y lo que estoy diciendo Colombia está ganando En defensa La defensa colombiana Está haciendo el trabajo Y hay juegos Que se ganan Con defensa Miren esto Manu Martínez Sacó Para Muñoz De 3 Muñoz A ver Muñoz Falló El rebote En segunda oportunidad Para Martínez Manu Está ganando Ríos Manuela Pantalla de Arias Manuela pasó Por debajo de las piernas Manuela Muñoz Sin tiempo Falló Colombia Y ahora viene Matu Peralta Peralta Para Quevedo De 3 Y si vale esta se cae el estadio Falló El rebote El rebote es de Muñoz La efectividad paraguaya Muy por debajo del medio Muñoz Adentro Inteligente Muñoz Doble colombiano Llegó a 49 Colombia 5 con 28 5 con 28 del tercer tiempo Mercado Quevedo Quevedo Mercado Carabez Buena la de Carabez Adentro Carabez Que tapa Le metió varias Esto no es Asunción Esto es Bogotá Esta es mi casa Y ahora Mercado Falló Paola Adentro Y el doble Que haga reaccionar a Paraguay Le monta Matu Peralta Ahora Seguimiento a Ríos La marca es personal Se queja Matu Paz Adentro El doble Golazo colombiano Punto 51 Hay marca personal Sobre Manu Paola Y el triple Adentro Si señor Tres veces Paola Tres veces Ferrari Triple paraguayo Es un toma Y dame en Asunción Muñoz Falló Muñoz Busca Paz Va a perder la pelota Paz Y la recuperó Quevedo Quevedo es muy rápida Va a ser un golazo Paraguayo A ver No Falló Quevedo Manu Para ponerle calma Manuela Que tiene Manuela tiene Dos sistemas nerviosos Increíble Martínez Para mi con falta de mercado Martínez Ríos Muñoz Adentro Si señor Tres veces Muñoz Tres veces Colombia Triple colombiano No hay video Lo van a echar Van a echar Al técnico de Paraguay Lo van a echar Lo van a echar Lo van a echar Si sigue reclamando Lo van a echar Y está pidiendo Lo que pasa es que está pidiendo Una caminata Cristian Viveros Y la decisión es Del árbitro Él continuó la jugada Y creo que se queda Reclamando Paraguay Y esta situación Le complica Todo el equipo paraguayo Córdoba Estimulando Paraguay ¡Viva! Estimulando Paraguay ¡Viva! 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 ¡Gracias! 3'53 del tercer periodo La victoria parcial es de Colombia 54'39 Mercado En Paraguay Busca recuperar el ánimo Paraguay Recuperar la forma Y recuperar ese buen juego Que estuvo durante todo el torneo Matu Falla Matu Y así es difícil para Paraguay Manuela Perdió la pelota Ríos Recuperó Muñoz Hay una falta de Peralta Sí señor Es falta de Matu Es falta de Matu En la inercia Matu lamentablemente En la inercia Matu se llevó a Muñoz No es intencional de ella Y queda mal Matu No es intencional de Matu No, para nada No es intencional de Matu Y fíjense lo rápido que se levantó No es intencional de ella Está haciendo un gran trabajo Matu Pero hay una falta Se llevó por delante A la colombiana Cuarta falta en colectiva para Paraguay Y quiero que entiendan algo La defensa colombiana Ha sido muy buena Sin faltas en este periodo Sin falta Muñoz Muñoz Colombia está ganando con defensa Caicedo Entró Caicedo Al final aquí mucha fricción Pero el problema paraguayo ha sido que No ha podido descifrar la defensa colombiana Ahí radica el problema de Paraguay Y después la inefectividad Y este 54-39 a favor del equipo de Colombia Paola Cambió la pelota Paola Era Gómez la que lanzaba Las alternativas en Paraguay Complicadas Arias Caicedo Marca personal sobre Prens Ríos Manu Ahora hay una falta Sí señor De Gómez Colectivas Y es lo que decía La quinta falta de Paraguay Será colectiva Y va a parar a Prens En la línea de libres No son buenas noticias estas Para el equipo de Paraguay Carabez con 3 Quevedo con 3 Matu Peralta con 2 Hablamos de la falta Mercado con 2 también Le complica esto Al equipo de Paraguay Mérito de Colombia Que hasta ahora Hace una buena defensa Y esto Es efectiva Desde los libres Los triples de Martínez Las incorporaciones de Ríos Es lo que tiene a Colombia ganando Giuliani No, era Prens Diana Y miren Rebote ofensivo de Arias Manuela Ríos La falta Parecía sobre Manuela ¿No? Muñoz De 3 Muñoz Adentro Sí señor Tres veces Muñoz Tres veces Colombia Triple colombiano Quedó mal Manu Quedó mal Manu Ríos Van a parar a Manu A ver Ríos Vamos a ver Paraguay Ya se le quitó el dolor a mano Rapidito se le quitó el dolor a Manuela Mercado Paraguayos siéntense contentos Lo que ustedes han logrado en los Juegos Sudamericanos es tremendo Más allá de cualquier resultado Esto es especial Paola Ferrari Ferrari De 3 Ferrari Adentro Tres veces Ferrari Tres veces Paraguay Triple paraguayo Ríos Perdió la pelota con Matu La pelota es para Paraguay Y esto tiene que hacer Paraguay Defender Paraguay Olvidarse de los árbitros y defender Paraguay Si quiere ganar el oro Hay cambios en Colombia Se va a ir Ríos Ingresa Martínez Martínez es la mejor anotadora de Colombia hasta ahora con 13 Mercado Yasmín Con Paola Marcada por Muñoz Bueno el pase de Paola para Gómez Gómez de 2 Media distancia falló Gómez Y el rebote es de Matu Lo está echando afuera Paraguay Y va a mover Colombia Y todo le sale bien a Colombia También Martínez Para servir Caicedo Martínez Arma para Arias El balón es para Muñoz Contra Matu Caicedo Caicedo Que bueno el movimiento de Caicedo La bandeja Falta Y serán dos tiros para El equipo de Colombia Y si le metían a intencional aquí A Mercado no estaba mal Es la tercera falta de Mercado Caicedo Caicedo Afuera 58-42 Caicedo Tiene que repetirlo Hubo invasión paraguaya Técnico para Viveros Y se va Lo van a echar Lo van a echar Lo tienen que echar a Viveros Perdónenme Perdónenme Pero lo tienen que echar Tienen que echarlo a Viveros Se tiene que ir Viveros La segunda técnica para Viveros Y esto no le hace bien a Paraguay Esto no le hace bien a Paraguay Van a echar a Viveros Es la segunda técnica Esto no le hace bien a Paraguay Lo de Viveros hoy es tremendo El entrenador Se tiene que ir Se tiene que ir Lo echaron a Viveros Se tiene que ir Lo echaron Segunda técnica Lo echan Se tiene que ir del partido De hecho no se puede quedar ahí Donde está En esa zona Y él tiene que ir adentro del vestuario Viveros No puede estar ahí Él no puede estar ahí Tiene que salir Arias La capitana de Colombia Adentro Punto colombiano El 60 La segunda técnica Para el entrenador De Paraguay Y está volviendo A ver Se tiene que ir No puede estar ahí Caicedo Adentro Punto para Colombia Colombia Gómez Paola Paola Se cayó Paola Se cayó Paola Pelota Para Colombia Caicedo Martínez Marca personal Sobre Prince Muñoz Ya tiene Qué bueno el movimiento De Muñoz Media distancia Sí señor Falla El rebote de Paola Para Carabez Tiene que atacar Paraguay Mercado La que le metió a Mercado La mató a Mercado Pelota para Colombia Pelota para Colombia Se desdibujó Paraguay Le quedará Un cuarto Para recuperar El ánimo Para recuperar Las ganas Y para recuperar El partido Porque lo está ganando Colombia 60-42 Martínez De 3 Falla Debote para Paraguay Mercado Carina Pena Se quedó En la dirección técnica De Paraguay Paola Es un triple Larguísimo De Paola Lo falló Las pelotas De Colombia Y aquí El público Se mete Con los árbitros Y no es buena Noticia esta Para Paraguay Queicedo En Colombia 7 6 5 4 3 2 Perdió la pelota Colombia La ganó Paola Tiene que tirar No vale 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 Termina el tercer tiempo Por 18 Está ganando Colombia 60 para Colombia 42 para Paraguay Volvemos al cuarto Y último periodo Tenga se putz No vale Vamos 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 A votar el final Señoras y señores En el tercer año ¡Suscríbete! 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 Martínez. ¡Qué golazo de Colombia! Ventaja de 20 en el equipo colombiano. Mercado. Paola. Gómez. Gómez. Contra Paz. La tapa de Paz. Y ahora hay una fricción ahí. Y ahora hay una fricción ahí. No, 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 no. Bueno, esto no le hace bien a nadie. Esto no le hace bien a nadie. Así no. Esto no le hace bien a un gran torneo. Martínez sorprendida con lo de Gómez. Obviamente del lado del Virrojo hay mucha rabia. Están perdiendo por 20, no es para menos. Pero esto no le hace bien a nadie. A nadie. Esto no le hace bien a nadie. No hace falta. Y miren lo que hace Paola. Esto hace una líder. Aplauso de pie para Paola que llama a su equipo. A la calma. A jugar. Baloncesto. Esto hace una líder. Qué grande Paola Ferrari, ¿eh? Qué grande Paola. Así debe ser. Y Arias va a hablar con Pao. La semana pasada estuvieron compartiendo las dos. Y miren, las capitanas. Las capitanas se ríen. Hace par de días estaban las dos acá compartiendo. Miren, miren, miren. Le va a chocar la mano. Qué lindo. Qué lindo. Un aplauso para ambas capitanas, ¿eh? Esto sí es deporte. Así debe ser. Grande Paola, grande Arias. Es una final. Estamos claros. Hay mucha tensión. Pero la situación no es para empañar el espectáculo. Decía en la previa, ya Paraguay ganó. Ha ganado con su gente. Ha ganado con esta organización. No hace falta poner una situación complicada en este partido. Yo creo que fue a encararla Gómez. A Martínez. Del lado de Gómez. Obviamente hay mucha rabia. Y esto hay que comprenderlo. Vamos a ver la decisión final. Van a dar falta mutua probablemente. A ver. Y ahora le dan falta a Martínez. Van a dar falta mutua. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y hay falta de Martínez. Y hay falta de Gómez. Perfecta la decisión. Perfecta la decisión. Perfecta la decisión. De Ramiro Inchauspe de Brasil. Falta mutua intencional. Tanto de Gómez como de Martínez. Inteligente el árbitro brasilero. En decretar la doble falta. Se ríe Paz. Y ahora va Arias a conversar con él. Y a cobrar el tiro libre. Porque será tanto. Falta mutua intencional. Tanto de Gómez como de Martínez. Es inteligente el árbitro brasilero. En decretar la doble falta. Y esto no es posible. Y ahora va Arias a conversar con él. Y a cobrar el tiro libre. Porque será tanto. Gómez. Y aquí es donde está Peñal de Paraguay. Acaban de lanzar un objeto muy cerca de nosotros. Y mi preocupación es que hay niños. No Paraguay. Esto no. Ustedes han sido unos grandes anfitriones. Esto no. Esto no. Matu. La pelota de Peralta. Falta ofensiva de Paraguay. Gana Colombia por 20. Vamos a ver Manu. Ríos. Manuela. Con Muñoz. Manu. Martínez. Arias. Sola Manuela. Para buscar un doble. Manuela quitó limpiamente el mercado. Y muévete que viene Matu. Peralta. La van a dejar pasar. Peralta. Adentro la bola para Peralta. Doble Paraguayo. Martínez. Muñoz. Manu. Muñoz. Muñoz de tres. Falló Muñoz. La pelota es de Matu Peralta. Y esto es lo que tiene que hacer Paraguay. Correr. Lanzar. Quiringueli de tres. Falló. El rebote es de Martínez. Pide calma Martínez. Con Manu Ríos. Ocho con doce. Manu. Martínez. Buena la finta de Martínez. Media distancia para Martínez. Son dos. On fire Martínez. Máxima anotadora de Colombia con 17. Paola Ferrari con 21 en Paraguay. Quiringueli. Carabez. Que todavía no anotó Carabez. Paola. Buena la finta de Paola. La marcación de Paz. Sabes que limitada defendiendo Paz. Paola. Mercado. De tres. Es un triple larguísimo. Sí, señor. Tres veces Mercado. Tres veces Paraguay. Triple paraguayo. Tres veces Paraguay. Muñoz. Arias. Martínez. Muñoz. Paz. Fuera de la pintura. Muñoz. Hay una falta ofensiva ahora. Falta de Paz. La primera para Giuliani. La segunda para Giuliani Paz. Caicedo. La segunda para Giuliani. 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 Caicedo. Mercado. Yasmín. Paola. A nadie, Paola. Posesión para Colombia. Siete con dos. Necesita una racha enorme Paraguay. Manu. Está moviendo Ríos. Marcada por Mercado. Buena la del Mercado. La pelota con Arias. Adentro. Tres veces Aria. Tres veces Colombia. Triple colombiano. Matu. Carabez. Mercado. De tres. Falló. La pelota es de Muñoz. Paz. Tiene que pasarla. No dribla. Buena la finta de Martínez. Buscará a Arias. Malo el pase. La pelota es de Matu. Va para Paola. Se equivocó Matu. Error para Paraguay. Y esto significa tiempo para Colombia. Martínez la estaba perdiendo. Buena la defensa ahora de Paraguay. La pelota para Matu. Peralta. Con falta de Río. Sí, hay falta. Falta de Manuela. La segunda de Manuela. La segunda en colectiva para Colombia. La tercera. Va a salir Manuela y va a entrar Caicedo. Ahora sí. Se va Martínez. Se va Martínez. Batu. Para Mercado. Penalta. En Paraguay. Necesita despertar Paraguay. Paola. Penalta. Entró Peralta. Sacó para Gingeli. Ingresó Gingeli. El lanzamiento falla. Inefectivo Paraguay. ¿Cómo le cuesta Paraguay? ¿Cómo le cuesta Paraguay? Y ahora Colombia con Arias. Con falta me parece de mercado. Arias sí hay falta de mercado. Hay falta. La tercera falta en colectiva para Paraguay. 5 con 38. Colombia 68. 48 para Paraguay. Gana por 20. Colombia y un tiempo solicitado en Paraguay. Tiempo de Panasports. A Interterio. .» Vox. 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 La tercera falta. Vox. Vox. ¡Gracias! Ya se va a reanudar el partido. Vamos a ver Colombia con Manuela. Atrás está Arias. Paz. Giró Paz. Falló Paz. Y tomó el rebote Paula. A ver Paraguay. 5 con 30. Gingeli. Paola. Cada vez no llegó a la pantalla este triple de Paola adentro. Sí señor. Tres veces Paola. Tres veces Paraguay. Triple paraguayo. 24 puntos para Paola Ferrari. Increíble lo de Paola. Arias. La capitana de Colombia pide pausa con Muñoz. Muñoz. Caicedo con Manu. Ríos tiene espacio. Prefiere ingresar Manu. Consiguió a Arias. Y esta vale 2 para Colombia. Falló. El rebote enorme de Colombia. Falló Muñoz. La bola la tiene Paola Ferrari. Contra Caicedo. Paola. Se frenó Paola. La perdió Mercado. La perdió Mercado. Nueva pérdida de balón para Paraguay. Y esto también está complicando el equipo Albirrojo. Manuela. Muñoz. Ríos. Manuela. Falló. Qué rebote de paz. Caicedo. Con falta de Giringueli. Hay falta. Sí, señor. Le van a meter una técnica a Giringueli. Cuarta falta colectiva de Paraguay. Paola les vuelve a decir, muchachas, concéntrense. Manu. Muñoz. Arias. Va para Caicedo. Siete para lanzar. Seis. Cinco. Cuatro. Caicedo. Es muy rápida. Caicedo. Caicedo. Es muy rápida. Caicedo. Dos. Uno. Qué doble de Caicedo. Golazo de Caicedo. Setenta para Colombia. Cincuenta y uno para Paraguay. Qué doble de Caicedo. Paola. Adentro para Giringueli. La pelota es de Paraguay. Se quita la marca Giringueli. La perdió Giringueli. La recuperó Carabez que todavía no notó. Mercado. Seis. Cinco. Cuatro. Bonita la de Mercado. Tres. Giringueli. Dos. Paola para lanzar un triple. Adentro. Ojalá seas eterna Paola Ferrari. Ojalá Paraguay te pueda tener muchos años, capitana. Triple de Paraguay. Paz. Se giró Paz. Lanzó Paz. Hay una falta sobre Paz. La falta de Matu Peralta. Es la tercera. 27 puntos para Ferrari y todavía no cometió una falta. Qué capitana se gasta Paraguay. Paz. Tendrá una segunda oportunidad, Giuliani. Tres con veintinueve. Punto colombiano. Buena la de Giringueli. Ingresa Giringueli. Doble para Paraguay. Doble paraguayo. Muñoz. Muñoz. Con falta Carabez. Muñoz. Caicedo. Muñoz. La pelota es de Colombia. Manu. Hace la pausa Ríos. Ríos. Y si mete esta, no puede ser. No puede ser, Ríos. ¿Qué hiciste, Manu? Punto colombiano. Bueno. Qué doble de Manu Ríos. Increíble. Todo le sale bien a Colombia. Penalta. Paola. Matu. Qué buen pase. Le estaba metiendo a Giringueli. Pierde la pelota 2 con 35. Esto se está complicando para Paraguay. Esto se complica para Paraguay. Y creo que más allá de lo que pase, estas muchachas se merecen un aplauso. Se merecen ese mismo calor. Que le han dado durante todo el torneo a este equipo de Paraguay. Se merece este aplauso. Se merece todo el amor de este público, esta muchacha de Paraguay, independientemente de cómo termine esto. Independiente de cómo termine esto. Estas muchachas merecen el amor, merecen el cariño. Merecen el respeto de todo un pueblo, porque lo han dejado todo en la cancha. Hoy simplemente es un partido, es un resultado. Los años, el trabajo es lo que cuesta. Este público tiene que darle amor a estas muchachas. Y empiezan a corear los paraguayos a su selección. Y me parece lindo gesto este. Lindo gesto. Pierde la pelota Manu. Ahora hay una falta, sí señor. Falta de Manu. Dos con veinticinco. Tercera falta de Manu. De Manu Ríos. Tiringuelli. La pelota es de Paola. Ferrari. Ferrari. Marcada por Paz Ferrari. Se va a mandar un triplazo. Triple. Tres veces Paola. Tres veces Paraguay. Triple paraguayo. 59 a 73. Muñoz. Manuela. Ríos. Manu. Parece falta de... Ofensiva, sí. Falta de Manu. Es ofensiva. Estaba al lado el juez. Se ríe Manu. Es la cuarta para ella. Una más y se tendrá que ir. La van a cambiar por Palacio. Colombia y el cambio inmediato sobre Ríos. Minuto 53. 73 para Colombia. 59 para Paraguay. A ver, Tiringuelli. 1 con 47. Matu. Paola. Y si es inteligente Colombia va a dejarla ingresar. Falta. Sí. De Muñoz. Entra en colectiva Colombia. La segunda falta de Muñoz. Jennifer. Y si es inteligente Colombia va a dejar postear a Paraguay. Esto está prácticamente definido. Minuto 38. Pero hay que jugarlo. Afuera. La pelota para Ferrari. Falla el segundo. Paola. Minuto 35. Arias. Palacio. Muñoz. Media distancia para Muñoz. Falló Muñoz. Paz. El rebote. El doble y la falta para Colombia. y se tiene que acalmar. Y se tiene que acalmar. Va a hacer lanzamiento para Colombia. Colombia. Minuto y dieciocho. Minuto y dieciocho. Está esperando que se recupere Paz. Las faltas de Peralta. A ver. Se va Matu. Se va Matu. Sí. Sí. Se va Matu. Paola. Para cobrar adentro para Paraguay. Y ahora se va a cobrar una para Paz. En el equipo colombiano. Minuto y dieciocho. Paz. Falla. Quince de diferencia para Colombia. Vuelve Prens. Se va a ir Paz. Y va a sacar de lado a Colombia. Palacio. Arias. Doble enmarcación. Va a perder la pelota a Colombia. Balón dividido. La pelota es de Paraguay. Uno con trece. Jasmine. Está moviendo Paraguay. Minuto y diez. Pago. Ferrari con cara vez. Páola. Tiene que buscar tiros largos para Paraguay. Ramírez. La tapa de Arias. Sí, señor. Balón para Paraguay. 56 segundos y siete centésimas. Perdió la pelota a Paraguay. Y estas muchachas merecen el amor del público. Empieza a celebrar Colombia. Porque la distancia es tremenda. Es de 15 puntos Caicedo. Ahora para Palacio. Arias. Muñoz. 45 segundos. Once de posesión. Diez. Muñoz. La cortina de Prens. Muñoz. Con Caicedo. Es un triple larguísimo de Caicedo. Falló el rebote para Paola. Ferrari. Yasmín. Yasmín. El doble paraguayo. 60 con 75. 62 a 75. Está ganando Colombia. Palacio. Arias con el doble. Doble colombiano. 15. 14. Se va a acabar el partido y va a ganar Colombia. Colombia. Medalla de oro Colombia. Va a ganar Colombia. Va a ganar Colombia. Falta sobre Palacio. Está celebrando Colombia porque es medalla de oro de los Juegos Sudamericanos en el baloncesto femenino. Colombia, Colombia, Colombia. 77 a 62. Está celebrando Colombia. Sí, señor, Colombia. Campeona de los Juegos Sudamericanos. Colombia es campeón. Palacio. Adentro para Palacio. Va a ganar Colombia. Va a ganar Colombia. Y va a sumar un nuevo oro a su medallero. Está segundo Colombia en el general. Palacio. Punto para Colombia. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Ganó Colombia. Ganó Colombia. Ganó Colombia y es campeón sudamericano. Ganó Colombia. Sí, señor. 79 para Colombia. 62 para Paraguay. Ganó Colombia. Celebra Colombia. Celebra toda Colombia. Son campeonas sudamericanas. Y esto no. Y esto no puede pasar. Hay fricciones, por supuesto. Pero ha ganado categóricamente Colombia. Colombia es campeón. De estos Juegos Sudamericanos. Se saluda con Paraguay. El protocolo. Y Colombia que va a celebrarlo. Nosotros ya estamos en la cancha. Vamos a dejar que celebre Colombia. Colombia. Vamos a dejar que celebre Colombia porque no es para menos. Ha ganado Colombia de forma categórica 79-62. Y es medalla de oro Colombia. Y es medalla de oro Colombia. Se está despidiendo Paraguay. De su público. Ha sido una digna medalla de plata para Paraguay. Tremendo lo de Paraguay. Se está despidiendo Paraguay. Con el amor del público. Como lo merece el equipo paraguayo. Y vamos a ver si podemos tener impresiones de Colombia. Vamos a ver si podemos tener impresiones de Colombia. Que están celebrando todavía. El equipo colombiano. Todo de celebración en Colombia. A ver Arias. Vamos a hablar con la capitana de Colombia. Que ha logrado una victoria tremenda. La alegría de Arias. Y la celebración colombiana. Hay abrazos. Hay emoción. Colombia es campeón. Aquí está Janet. Vamos a conversar con ella. La capitana de Colombia. Bueno. En este momento. Las palabras sobran para el equipo colombiano. Que ha logrado vencer a un muro enorme. Casi 5 mil personas. En contra de ustedes. Y han logrado lo imposible de ser campeona sudamericana. No, de verdad que. Para nosotras es súper agradecido. Tener la oportunidad de jugar aquí en este estadio. Tan lleno de energía. Colombia es un país. Que en el baloncesto femenino. Ha venido creciendo. Y hoy vinimos a hacer lo que realmente hemos venido haciendo en estos últimos 10 años. Y con el corazón. Muy agradecida con Odesur, Panesport, por el excelente evento. Y pues estamos muy felices de poder estar en la historia hoy. En el oro de los Odesur. Por tercera vez. Entonces, contentas. Mantener eso no es fácil. Y mantenerse en el tiempo no es fácil. ¿Qué hizo Colombia hoy de diferente para poder llegar a la calma y poder llevarse este partido de forma categórica como lo hace? Creo que lo que hicimos fue confiar, confiar en nosotras mismas, en la gran defensa que hemos mostrado durante todo el torneo. Y también hicimos algunos temas psicológicos que ayudaron mucho a prepararnos para esta bulla y este escenario lleno para no desconcentrarnos. Y creo que eso fue lo que marcó la diferencia para marcar el ritmo del juego y salir con la victoria. La gente en Colombia estaba muy pendiente de ustedes. Muy pendiente. ¿Hay alguien a quien quieres hablar ahora, mandarle un mensaje, decirle cualquier cosa? Eres la capitana y eres la campeona sudamericana en este momento. ¿Puedes decir lo que quieras? No, primero que todo la gloria es para Dios. Dios nos tiene aquí con salud y con vida. Y solamente quiero decirles que valió la pena haber entregado todo mi corazón a más de 50 millones de colombianos. ¡Vamos Colombia! ¡Somos holos! La capitana colombiana así lo celebra Colombia. Mira cómo lo celebra Colombia. ¡Qué bárbaro! La alegría colombiana por el tributo.